Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén pasándola muy bien en este día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy quiero compartirles algo bien interesante, algo bien chévere que me emocioné y dije ¡guau! ¿Pero qué es esto? ¡Me encanta! Oigan, ustedes saben que a mí me gusta informarme medianamente con lo que puedo, trato siempre de tener una opinión crítica y estar pendiente de lo que sucede por aquí y por allá, en todas las partes del mundo, pero especialmente en México y obviamente mi país querido, Colombia. Así que en este caso, bueno, ustedes saben que ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes un video bastante larguito donde les hablo de cómo se llevan a cabo este tema de las elecciones presidenciales en Colombia. En este video tuve la oportunidad de compartir con ustedes cuáles eran las propuestas que tenía cada presidente, si apoyaban o no ciertas cosas y ahí justamente les compartía una tablita y les decía ¡ok! Estos son los candidatos más fuertes y esto es lo que ellos piensan. Así que si no han ido a ver este video y quieren enterarse un poquito más de cómo funcionan estas elecciones en Colombia y de los candidatos presidenciales, los invito a que vayan y vean ese video. También les compartí el día en que tuve la oportunidad de votar. Yo vivo en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero soy muy activa. Desde que llegué aquí a este país fui a registrar mi cédula, que es el ID colombiano, así le llamamos nosotros al ID. Y uno va a un puesto de votación y pues vota y tiene su participación política normal como colombiana. Entonces siempre lo he hecho así porque pues a ver, hay que tomar acción. No solamente puedo informarme, sino que definitivamente necesito participar porque ahí entonces... Ahí les estuve contando, bueno, cómo fue mi experiencia, que ya había hecho la tarea. Les estaba contando que justamente mi voto es Secretoski, el que entendió, entendió. Les estuve contando también en el otro video pues parte de lo que había pasado a nivel histórico en Colombia y de que yo en esta oportunidad le iba a apostar a un cambio definitivamente porque pues necesitamos hacer algo distinto. No hay una duda de las cosas tan terribles que se han venido haciendo y de toda esta historia de violencia que lastimosamente hemos tenido. Por cuestiones de porcentajes, el presidente Petro, bueno, ya lo llamé presidente, el candidato a la presidencia, ojalá ese sea el presidente, el candidato a la presidencia Petro no alcanzó a llegar al 50% de las votaciones a su favor, que es, bueno, el 51 más, pues un poquito más del 50%, no alcanzó a llegar a este porcentaje, razón por la cual nos fuimos a segunda vuelta, porque cuando un candidato no tiene este mayor al 50%, se hace una segunda vuelta para volver a votar por los dos que tuvieron los porcentajes de votación más alto. Para sorpresa de todos nosotros, pues quedó Petro, que ya todos lo esperábamos, creíamos que íbamos a quedar con Fico, digno representante de la derecha y conservadores, ya sabemos, pero no fue así, fue Rodolfo Hernández, del cual hay un historial bien interesante, negativo obviamente, de todos los comentarios que ha hecho en contra de la participación de la mujer en la política y en la sociedad, y obviamente por su carácter, que es bastante zafado, en diferentes situaciones que inclusive ha tenido, en donde él se ha alterado y ha querido golpear a las personas, en donde los ha amenazado de muerte, les ha hecho, le pegó un tiro, o sea, cosas impresionantes. Entonces, definitivamente siento que ni siquiera es un buen candidato para representar obviamente la política en Colombia, sin embargo, por alguna razón ellos movieron las fichas a su manera y pues hicieron esto siendo el segundo que iba a competir con Petro. Bueno, no sé, no sé, no sé qué hay detrás de todo eso, yo solo espero que no nos vayan a robar las elecciones, no nos van a robar los votos como siempre lo han hecho maquillando todo por medio de la registraduría, sino que la gente tenga la posibilidad. La cuestión aquí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha mandado un mensaje de apoyo a Petro. Petro es de izquierda y en estos momentos es la única opción que Colombia tiene de realmente apostarle a un cambio y de hacer algo diferente. Así que esa es la razón por la cual estamos aquí ustedes y yo para que escuchemos este mensaje que el presidente AMLO tiene para Petro, pero también para contarles que la cuestión se calentó por allá en Colombia y eso llegó por allá a oídos de la Cancillería de Colombia y le mandaron un mensaje al presidente AMLO como diciéndole, no se meta mucho. Así que también vamos a compartir esa respuesta a la Cancillería después de ver el video del presidente apoyando a Petro. Así que escuchemos el que le dice y al final les cuento pues obviamente mi humilde opinión, hagámosle. ¿Nos? Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro. Desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo. ¿Por qué? Porque está enfrentando una guerra sucia. Ah, sí. De lo más indigno y cobarde. Todos los que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia. Comunista, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela. Etcétera, 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 etcétera. Unidos todos los conservadores. Y sin ética. Olvidando que la política es un imperativo ético. Y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo. Confiar en el pueblo. En la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Decía Miguel Hidalgo, y lo repetía Benito Juárez. El pueblo que quiere ser libre, no será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo. No hay más. Y no menospreciar la capacidad de el pueblo para decidir. El pueblo es mayor de edad. Por eso Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar. Toda la vida. Y aquí está la prueba. Miren. 66. De aprobación, 25. En contra. Nueve. No contestó. Seguimos estando en segundo lugar. Porque en primero está este fenómeno. Un día. Este. Me mandó a decir que este. que no quería que no quería decirme cómo estaba gobernando porque él iba yo a ganar. es el presidente de la india. Es el presidente de la india. Moody. 76. 19. 5. Ese es el primer lugar. pero si ven los demás. Pero si ven los demás. Interesante. Este. El de Francia remal. los estamos bien. Y es por la gente. El de Colombia peor en estos momentos. Entonces por eso enseñan el cobre muestran el cobre quienes antes pues tenían un poco de sensateza actúan con prudencia están desesperados desesperados y enajenados o ofuscados por el coraje entonces este vamos a a continuar adelante. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Hablemos de esta gráfica que el presidente está mostrando aquí dice soy el segundo en el mundo con mayor aprobación como quien dice aquí tengo pues la moral ¿no? la ética de pararme aquí enfrente a a mandarle un abracito a Petro a decirle que todo bien mijo que se relaje que confíe en la gente que confíe en el pueblo que a pesar de esa campaña sucia que están haciendo en contra de la cual yo puedo decir sí señores porque obviamente yo estoy muy pendiente y sigo todas estas plataformas de los medios de comunicación de Colombia no para informarme como algo real porque sé que esas fuentes obviamente están súper manipuladas sino para darme cuenta hasta dónde llegan para darme cuenta lo que hacen y justamente yo soy de las que me siento a escuchar los discursos las entrevistas las propuestas de cada uno de los que en su momento pues fueron candidatos en este momento ya solo están ellos dos entonces me doy cuenta como ese discurso en contra de Petro es es eso es exactamente lo que el presidente está diciendo que comunista que va a volver a Colombia como Venezuela no Colombia ya está como Venezuela Colombia está peor que Venezuela Colombia la violencia y la manera en como nos están oprimiendo a los jóvenes que salimos a protestar que salimos a exigir educación que pedimos oportunidades de trabajo porque aquí no es denos gratis no lo que pasa es que es muy jodido porque es que no hay oportunidades y cuando salimos a protestar a decir pacíficamente oigan denos educación denos una vida digna denos un trabajo nos oprimen con el ESMAD nos mandan grupos vándalos para que entonces desordenen y digan ellos son solamente vándalos cuando no es así cuando no es cierto cuando yo misma tuve la oportunidad cuando vivía en Colombia salir a marchar a exigir a exigir que nos siguieran privatizando las universidades que nos dieran la oportunidad de educarnos yo estuve en una universidad pública ¿por qué? porque es que es muy jodido repito es que no hay oportunidades porque lastimosamente la única manera de que la gente pueda mejorar un poquito su calidad de vida es por medio del estudio por medio de tener un trabajo digno pero es que cuando uno viene de súper abajo por más que tú tengas ganas de echarle a la vida y de decir voy para adelante llegas a la realidad y dices necesito una oportunidad porque el dinerito para pagar lo que vale la universidad no hay y si no nos brindan educación gratuita o educación para todo el mundo si no nos brindan la oportunidad tener un trabajo porque ellos no solamente roban en Colombia la corrupción es tan alta que es que lo quieren coger todo o sea no es solamente vamos a robar y vamos a ser ricos y vamos a ver bien no es que no se exprimen hasta que el pueblo tiene que llegar a matarse entre ellos por un plato de comida nos oprimen tanto que la violencia y el desplazamiento ha llegado a un nivel brutal donde las cosas que ha hecho el gobierno a nivel de violencia que lo he explicado en otros videos son cosas tan absurdas como los falsos positivos en donde mataban a jóvenes inocentes campesinos solamente para mostrar un número de que supuestamente el gobierno estaba haciendo las cosas bien y estaba supuestamente matando guerrilleros y matando paramilitares y matando a todas las personas que estaban al margen de la ley cuando en realidad eran gente del campo gente trabajadora más de 6.000 en este momento confirmados y los que faltan por confirmarse todo esto pasando en el gobierno del uribismo entonces o nosotros le apostamos a un cambio y hacemos algo diferente como dice aquí el presidente porque ya se conocen las estrategias de la campaña sucia que hacen contra él porque solo se encargan de decir es que vamos a hacer como Venezuela es que el comunismo es que es de izquierda es que no sé qué yo de verdad espero de verdad de corazón que los colombianos despertemos y que nos demos cuenta que pueden existir presidentes que piensen de una manera diferente porque para la misma miércoles ya hemos tenido más de 200 años en lo mismo y vamos de mal en peor se pueden ver que presidentes que tienen un pensamiento diferente a lo tradicional a lo conservador han hecho cosas impresionantes cosas grandiosas como la estación de presidente Andrés Manuel López Obrador en México o si no veamos cómo están pues no todo es perfecto todo toma tiempo pero vean ustedes todas las megaconstrucciones que ni las voy a nombrar porque ustedes ya saben cuáles son y de lo que ha hecho en cambio a nivel de conciencia política y participativa del pueblo y créanme que cuando yo veía y me iba enterando más de lo que sucedía y de lo que sucede en México yo sí veía y aún sigo viendo un poquito lejos a mi Colombia tierra querida a pesar de que yo participo a pesar de que yo me informo a pesar de que yo le digo a mi familia que estén activos que voten que es duro es muy complicado es muy difícil porque la gente no entiende porque la gente prefiere decir cualquier cosa menos Petro el que sea no importa si es una persona horrible no importa si es una persona que tiene cero ética cero valores no importa que sea la peor porquería del mundo solamente para continuar con la política de cualquier cosa menos Petro y qué es lo que hacen los medios de comunicación justamente eso entonces yo creo que la razón por la cual dejaron justamente a este otro disque contrincante contra Petro que no fue Fico como lo estábamos esperando sino Rodolfo Hernández yo creo que lo hicieron para que para tratar de engañar a la gente y decirle no, no se preocupen ya no va a haber uribismo porque la gente definitivamente también si se dieron cuenta las votaciones de Fico fueron súper bajas que eso es decir aquí ya estamos mamados del uribismo estamos mamados de la derecha ultraderecha de los conservadores que han gobernado tan mal el porcentaje de esa aprobación del payaso de presidente que tenemos en este momento que es Duque está en más del 70% o sea estamos hasta la madre estamos como decimos en Colombia estamos mamados estamos cansados de que nos sigan explotando y que nos sigan exprimiendo y de que todas estas cosas pasan entonces yo creo que ellos dijeron no, vamos a vamos a decirles que no que todo bien que esto no es la derecha pero que sabemos que realmente todos los de la que estaban votando por la derecha pues seguramente se van a unir para votar por lo que sea menos Petro o para votar por lo que sea menos izquierda ¿no? que Petro guerrillero ¿qué es ser guerrillero? estoy hablando de guerrillero desde la parte del idealismo y desde la parte de las ideas y los pensamientos obviamente no estoy hablando desde el grupo armado y los grupos que han hecho cosas hacia la gente negativas y han matado un montón de gente no estoy hablando de un pensamiento diferente un pensamiento revolucionario porque es que si uno no tiene un pensamiento diferente y un pensamiento crítico entonces sigamos en lo mismo y ni votemos volvamos esta vaina a una dictadura y entonces nadie puede opinar y sigan haciendo lo que han venido haciendo por tantos años vendiendo los recursos privatizando las empresas exprimiendo los recursos de los planetas de los planetas del planeta por medio del fracking porque aquí no importa el planeta ni los animales ni los recursos aquí saquemos la plata y es lo que les importa a los otros países y a nuestros gobernadores que dejan que los otros países entren y hagan esas cosas y que hagan un montonón de otras cosas por ejemplo de que ahora hacemos parte de la OTAN de una manera especial de lo cual voy a hacer un video para que estén por ahí pendientes también y contándoles de qué es lo que sucede y el por qué pero para no desviarnos de este tema pues el presidente le da el presidente AMLO le da este mensaje de apoyo y un abrazo así que Colombia relájense Cancillería de Colombia solamente fue un abrazo todo bien no pasa nada y ahí están todos ofuscados mandándole un mensaje desde la Cancillería de Colombia al presidente AMLO así que escúchenlo porque esto se calentó obviamente no les gusta no les conviene que un líder como el presidente AMLO les esté dando un mensajito entonces vamos a ver qué le dijeron vamos con el primer mensaje que le envía la Cancillería de Colombia a México especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador así que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México Andrés Manuel López Obrador las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país ¿ah? ¿ustedes pueden creer estos descarados? claro ellos tienen comprado todo ellos tienen la registraduría los medios de comunicación la casi todo absolutamente todo porque obviamente ya llevan más de 200 años en el poder entonces tienen la facilidad de hacerlo pero vean los tan chistosos dice que injerencia yo nunca escuché al presidente hablo diciendo voten por Petro no él dijo le mando un abrazo a Petro porque yo he pasado por lo que él está pasando y por esa campaña sucia que le están haciendo ¿es mentira? no mijos es verdad veamos el segundo mensaje que le escribió la Cancillería dice Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia de la república tanto a los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios ¡ay por favor! esto sí me hizo reír ¿es en serio? ¿es en serio Colombia? ¿es en serio registraduría cínicos? descarados que siempre han manipulado todas las elecciones para que todos los votos queden a su favor porque esta es la tercera vez que Petro se lanza y estoy segura de que siempre han acomodado todas las fichas a su conveniencia no vengan ¡ay! estamos dando todas las garantías para el proceso democrático ¿en serio? ¿en serio? todos sabemos que no entonces no vengan aquí con sus palabritas de somos muy dignos déjenos aquí tranquilos por favor el siguiente mensaje es con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México les solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores ¡jajajaja! a mí me da mucha risa ya no saben ni qué hacer de verdad no saben ni qué hacer no saben ni cómo ir decir qué más miedo meterle a la gente no saben ni qué más inventar que sin injerencias que si no sé qué ¡relájense! como dice el presidente hablo vamos a confiar en la inteligencia de la gente y vamos a esperar yo la verdad sí tengo que decir que soy un poco escéptima escéptica espero de verdad con el mayor amor que tengo hacia mi país que las cosas vayan por la mejor dirección que deben ir pero si no no estamos listos no estamos listos porque es que es muy difícil fue madre es muy difícil tratar de explicarle a una persona que necesitamos un cambio tratar de explicarle al colombiano levantado que se cree que porque tiene un carro ya es rico que se cree que porque tiene medianamente una empresa en la que está fue pucha súper endeudado y jodido ya se creen ricos no mijos eso se llama tener una vida medianamente digno pero no lo entienden entonces no nosotros necesitamos ser conservadores necesitamos ser de la derecha se han sentado a ver las propuestas que tiene Petro o solamente están lo etiquetan lo etiquetaron ahí con izquierda comunismo igual a Venezuela no mijos repito Colombia está tan jodido que si no le apostamos a un cambio independientemente del presidente que sea si no nos vamos a las nos remitimos a las propuestas y a lo que él tiene en su ser académico detrás de él es un economista que ya ha tenido experiencia que ya fue alcalde de Bogotá que cuando fue alcalde de Bogotá se vieron los resultados de lo que él hizo que tiene experiencia que sabe lo que está haciendo que sabe de números que entiende del país que va a gobernar no como Rodolfo Hernández que le preguntan el tema del fracking y el man todo perdido es que no sé es que hay estudios y le preguntan que cómo va a manejar los recursos del país el economista nos dice que si va a funcionar el economista es que tú no entiendes entonces qué país vas a gobernar porque él también es de los que habla que a los pobres hay que exprimirlos y tenerlos endeudados porque él se dedica a este tema de la finca raíz ah no es que es un pobre hay que tenerlo 15 o 20 años pagando una casita y sacándole la leche porque es que los pobres son los que consumen y necesitamos que el pobre consuma para que el rico siga siendo rico yo lo he escuchado en sus discursos y yo digo es en serio y hay gente tan tonta hay gente tan tonta que vota por eso hay gente hay mujeres que él teniendo un discurso en contra de la mujer vota por él entonces por eso es que yo digo de verdad que si no estamos listos pues no estamos listos porque a la gente le gusta que lo traten mal a la gente le gusta que los tengan vueltos miércoles ¿por qué? por el miedo ¿el miedo de qué? estamos jodidos o sea peor no podemos estar de verdad o sea es que me molesta me molesta porque es muy difícil tratar de explicarle a alguien de decirle oiga mire ¿de verdad? ¿es en serio? entonces pues independientemente de como sea su voto independientemente de lo que usted quiera hacer de lo que vaya a ser colombiano si usted me está viendo en estos momentos le pido por favor que vote que participe porque al menos participando le podemos ganar al algoritmo de la corrupción al algoritmo de comprar los votos y de hacer porque si votamos más para ellos es más difícil disfrazar todos los votos y llevarlos y orientarlos hacia hacia el bienestar de lo que ellos quieren que suceda porque siempre ha pasado así siempre vemos como en las mesas de votación alteran los números maquillan todo y se siguen saliendo con la de ellos así que bueno esperemos a ver qué va a pasar yo espero que de verdad esto tome un buen camino obviamente voy a volver a votar en la segunda vuelta y esperemos a ver qué pasa mi gente estaba yo por estos lados simplemente para contarles este discurso pequeñito de apoyo del presidente AMLO y por otro lado contarles la respuesta penosa que ha dado la cancillería hacia el presidente AMLO qué pena qué vergüenza Colombia de verdad que sí it is what it is dicen aquí es lo que es así que ni modo si ustedes quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados apóyanme suscríbanse al canal y activen la campanita les den una pasadita por mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook y quédense muy pendientes que yo les estaré por ahí contando de mi opinión como siempre mi humilde opinión en diferentes temas relacionados con la política en México en Colombia en el mundo ay qué tal la más experta bueno ha llegado la hora de decir mi frase colombo-mexicana porque aquí andamos justamente en esta combinación en este caso no tan positiva por el mensaje que le dio Colombia pero aquí estamos en la combinada así que yo sé que mucha gente de México nos manda la mejor energía para Colombia y esperan lo mejor para nosotros de verdad lo agradezco un montón así que ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito